El exceso de machismo como el exceso de feminismo son dos cosas malas, ¿no? En toda negociación, en toda relación que tengamos, el exceso de alguna de estas dos partes es algo que no le ayuda a nadie, ¿no? Y en eso somos los convencidos, aquí en el instituto de negociación, ¿de qué eso tiene que ser discutido? El exceso de, cuando uno es, cuando uno tiene un machismo tóxico o un feminismo tóxico, ¿no? El machismo tóxico es un machismo donde puedes hacer trampa, donde muchas de las cosas, muchas de las características de gente en el pasado, en los 70, en los 60, donde los grandes empresarios o grandes personalidades, grandes políticos, llegaron mucho por una cuestión de ser tóxico, una cuestión de ser, de atacar a todo el mundo. Y eso no lo podemos permitir ahora. ¿Cuántas cosas tuvo que soportar esta persona? ¿Ustedes imaginan estar de gira y prender la televisión y ver una nota en España y ver a tu marido que por atrás pasa la novia de él o lo que sea? El hecho de que sea tan tóxico, eso tenemos que separarlo. Es como, hay muchas veces que una mujer puede molestarle como Clara, ¿no es cierto? A muchas, a muchas, a muchas personas les molesta la actitud porque Clara, obviamente que sabía que él era el jefe, o sea, era el jefe, era, Clara es la amiga de uno de los compañeros de Piqué que juega en el Barcelona. O sea, que eso también sabía. Y Piqué echa a una persona para contratar a Clara. O sea, que eso también, ¿no? Eso, este, todos tenemos que, este, ellos lo hicieron público, lo quisieron hacer público. Y acá hay algo interesante que hay una, en un programa estaban diciendo, estaban hablando en un programa sobre si esto le va a hacer mal a los chicos o no. No, un divorcio no le hace bien a ningún chico. Eso partamos de la base, que no le va a hacer bien. Pero tampoco le va a hacer bien a los chicos que aprendan y que vean que esta persona se la puede hacer lo que quiere. Y que la madre lo ha hecho toda su vida. Es más, ustedes sabían que uno de los chicos, el más grande, fue el que dijo, mamá, ¿por qué no trabajás con esta persona pizarra que es de Buenos Aires, que es de Argentina? Fue idea de él, o sea que, y él está en la música. Yo creo, creo, se comenta de que se han distanciado. La semana pasada hubo problemas en el departamento, en el edificio de ella. Dicen que hubo un griterío y varias personas que saben que él está ahí, ¿no? Y bueno, miren, desgraciadamente si una persona se puede haber reído tanto, pero no solo se rió de Shakira, lo sabemos bien, también se rió de Messi, se rió de todos los jugadores del Barcelona. Todos nosotros lo perdimos a Messi, de verlo a Messi en el Barcelona. Y Messi se nos fue a Francia porque él no se quiso bajar el salario. Lo más lindo de todo es que a los Messi lo echaron a él, porque sin Messi, que mantiene la pelota arriba, no es bueno él. O sea, y se dio cuenta. Y ahora que está haciendo una liga, liga King, nefasto, nefasto. Aquí hay una persona que dice exactamente lo de Kun Agüero. Kun Agüero está muy metido con ello, debe tener negocios, qué sé yo. A mí me da la impresión, no me deja cómodo realmente una persona que soporta, que está con esto. No sé, no conozco detalles de Kun Agüero, pero realmente si tu palabra está, estás comprometido con él y estás riéndote de que salpique. Yo creo que la risa de ellos, ese tóxico, ese machismo tóxico que están poniendo, que están haciendo en esa liga, yo creo que no le está haciendo bien a nadie, no le va a hacer bien a nadie nunca. Y eso es una de las cosas que hay que hablar. O sea, Piqué sí habló, gente, sí habló, Piqué dijo. Y uno de los análisis, hay una persona acá, nos hace María Jesús, dice Piqué sí habló, Piqué. Es más, cuando Piqué habla, él dice, está muy enojado, dice, mira el daño que me estás haciendo, le dice. Se lo dice a Shakira, dice, mira el daño que me estás haciendo. Esto, 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 a mí me estás haciendo un daño personal, a mi persona. Eso es típico. Ahí cuando uno ve la grabación, ahí te das cuenta la falta de empatía de esta persona y te das cuenta cómo él no maneja. Es lo que tendría que estar diciendo, él tendría que estar diciendo, le estás haciendo daño a Clara, ¿no? Que claramente no es una buena persona, como dice, le estás haciendo, que diga eso, está bien. Pero que no diga que le estás haciendo daño a él, le estás haciendo daño a él después de que le estuvo poniendo los cuernos, llevando hola, usando la casa, usando el dinero de Shakira para comprarle la casa a los padres. Vamos, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas, bro? Pero en serio, yo no lo voy a creer, no lo voy a creer que él diga eso. Te das cuenta, él podría también decirle, ¿para qué metés a mi madre? O sea, y ahí Shakira puede estar equivocada, porque, quiera o no, Shakira la compró la casa y, quiera o no, lo hizo. Entonces, a lo mejor podemos decir, no tiene por qué, pero Piqué, en cara a los otros dos, en vez de decir, dice únicamente de él, de que a la persona de él, yo creo que está mal. Fíjense las frases más fuertes contra Piqué. Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. Estamos buenas, estamos buenas, estamos bien hechas. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está para tipos como tú. Está bien, se lo dijo. Pero yo no creo que haya, dicen que Clara está tratando de tomar acción. Yo creo que, obviamente, debe tener problemas por un montón de gente y un montón de amigos, porque si estás públicamente en esto, que ella está públicamente, ella se ha dejado sacar fotos. O sea, que tenemos fotos, todo el mundo tiene fotos de ella. O sea, que no, yo no sé que hay mucha otra gente que mantiene esa privacidad. Ella ha visto, ha sonreído con los paparazzi, ha estado en el auto de él. O sea que yo no creo que ella tenga mucho territorio para aclamar de que ella no es culpable. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita como tú. Bueno, aquí tú, perdón. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Qué bien que esté esta. Me dejaste de vecina a la suegra. O sea, que compraron la casa para la suegra con la prensa en la puerta. O sea, la creatividad de esta mujer es realmente impresionante. Y ustedes vieron, es número uno en el mundo en todas las canciones, en inglés, en castellano, en cualquier idioma. Están rankeando y sigue rankeando. Acá en Estados Unidos está saliendo en todos los programas. Están explicando y están haciendo, están traduciendo. Realmente es un fenómeno. Yo creo que acá está ganando, no está ganando ni la mujer ni el hombre. Está ganando la sociedad. La sociedad está condenando a este machismo tóxico. Este machismo tóxico que se puede llevar por delante a cualquier persona. Yo te pregunto, una persona futbolista como Messi, ¿por qué él necesita una sola mujer? ¿Cómo puede ser? Él necesita una sola mujer y este otro necesita, porque no es la primera vez. Están mostrando, o sea, es una lástima. Es una lástima. Pero bueno, yo creo que tenemos que aprender cómo trabajar con estos narcisistas. Qué hacer. Dónde, en qué momento, en qué momento lo encaramos, en qué momento no. Y eso es una de las cosas más difíciles. Mira lo que dice. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. Yo creo que tiene, pero yo no sé si ustedes, yo creo que tiene una, que es magnífica como hace. Cero rencor, bebé. Baby, pero lo dice en inglés. Baby, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No, yo creo que esto ya, este, o sea que, ella también se pone en ridículo. O sea que, imagínate si yo le digo, hey, me estás reemplazando. O sea que no, este, yo valgo por dos, 22. Yo tengo entendido que ella nació el 2 de febrero, acá en el chat. Por eso mismo ella dice, yo valgo por dos, 22. Y ellas siempre hacen, los dos, él y ella, los dos nacieron el 2 de febrero. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. Yo creo que el análisis que le hago, primero es artístico. Y yo creo que tiene razón, no tiene razón en cuanto, yo no creo que esté comparando exactamente el tema, el tema del valor del auto. Yo creo que está comparando el valor que el auto da. Porque un Ferrari te da, tiene mucho más valor como un auto, este, mucho más seguro que un Twingo. Y ella tiene mucho más valor como parte familiar. Como familia, ella siempre va a dar más valor a los hijos de ella que este Twingo, que esta Clara. Que ni siquiera, este, no tiene hijos, no se sabe si los quiere. Y obviamente que una persona que se mete en una relación así, yo no creo que tenga mucho interés en que los hijos tengan un padre y una madre juntos. O sea que el valor está, es claro. Yo no lo veo esto por la parte económica únicamente. Yo creo que, aquí hay algo claro, el Rolex por un Casio. Yo no puedo ir a cambiar, ¿no? A mi señora por otra persona que no tiene ningún interés en mis hijos. O que esa relación prospere. O que esa relación ande. Mucho gimnasio, este me encanta, yo me creer cuando dice. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!